Una partida ascendente a 15 millones de soles asignará el gobierno regional de Lima para el pago de una parte de la deuda social que se tiene con los maestros del ámbito regional. Es así que por decisión política nuestro gobernador regional Nelson Choy Mejía, a partir del jueves 28 de diciembre, se empezará a reconocer los derechos laborales derivados de sentencias judiciales con calidad de costa juzgada. Como promesa del gobernador, que lo está cumpliendo hasta la fecha, es bueno darles la buena noticia que el pago a los maestros continúa en este año 2017 y que estos empezarán a hacerse efectivo el día 28 del presente en las provincias de Guaura, Guaral, Barranca, Cañete y bueno a Cañete llegarán los de Yaullos. Los pagos son por concepto de subsidio por cepelo y luto, preparación de clases y compensación por tiempo de servicio CTS de 25 y 30 años, por lo que los beneficiados deberán apersonarse con su DNI a la sede central, en el sector de Aguadulce en Guacho o a las oficinas zonales de cada provincia. La modalidad es la misma que se viene aplicando año a año, como en el 2015, 2016 y este año también, los pagos en la provincia de Guaura van a variar porque años anteriores se realizaron acá en la sede de Tupamaru. Ahora, el día 28 se van a realizar en Aguadulce, en Aguadulce, provincia de Guaura. En Barranca, Guaral, son las oficinas de coordinación. Mientras tanto, la lista priorizada de docentes será publicada en la página oficial del Gobierno Regional de Lima, www.regionlima.gov.p. Y para mayor información, pueden comunicarse al teléfono fijo 232-4308, con la subgerencia regional de administración que los atenderá para resolver sus inquietudes. Estas deudas el gobernador los está cubriendo con saldos presupuestales de las unidades ejecutoras. Es una voluntad política que él hace con todos los maestros y como también cumplimiento de su plan de trabajo.